Un parte positivo acerca de las instalaciones de agua potable de las comunidades reasentadas en los sectores Panorama y Cabaña entregó la empresa de servicios públicos de Lebrija luego de hacer una visita técnica por invitación de la comunidad. Acabamos de revisar las instalaciones, vemos que es un sistema muy bien estructurado, está bien organizado, cumple con todos los requerimientos que exige la norma, tienen todos los procesos, tiene un proceso integrado de floculación, sedimentación, desarenador, tiene una planta de tratamientos que cuenta con filtros, está la dosificación de cloro, la dosificación de hipoclorito, entonces pues cumple con todas las especificaciones técnicas, tienen buenas redes, tienen una muy buena fuente de agua. El gerente de Empulebrija encabezó la visita al acueducto rural El Manantial que surte de agua potable a 42 familias, una escuela y dos salones comunales en los sectores Panorama y la Cabaña de Lebrija, construidos por Izajén mediante el programa de restablecimiento de las condiciones de vida de la población trasladada con ocasión de la construcción del embalse Topocoro. Asimismo se realizó una capacitación en temas como reciclaje, ahorro y uso eficiente del agua y reforestación. Que ellos puedan hacer un cuarto para guardar el reciclaje y entregárselo a una entidad recicladora del municipio de Lebrija. Hacer el reciclaje, sacarlo y agregar, hacer abonos con lo orgánico. Por parte de la CMB nos colaboró con unos árboles, hasta ahí tengo también unos árboles por sembrar y vamos a ver si le sembramos donde venga el acueducto. Además se entregaron recomendaciones para una mejor administración del acueducto. Primero que todo tienen que apreciar lo que tienen en este momento. Tienen agua de muy buena calidad, con una planta de tratamiento muy buena. Hay que organizar muy bien la empresa y hay que darle prioridad a los temas que tienen que ver con la organización. Hay que mirar qué se puede delegar, qué no se puede delegar. Estar pendiente de las cosas y pues estructurar muy bien la empresa. En lo ambiental se recomienda proteger y conservar la cuenca de la quebrada La Molinilla que surte de agua potable a la comunidad. Desde ese momento tienen que empezar a sembrar árboles nativos para que nos puedan garantizar la oferta hídrica y de hecho el mismo material orgánico que lo transforman y lo vuelven compostaje lo pueden utilizar fertilizando estos árboles y así garantizando el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!